Vamos a instalar un comedero para colibios. Y ya está listo. Pues estamos acá para instalar un comedero de colibios. Aquí está el comedero y los materiales que necesitamos son esta varilla que he doblado en forma de gancho y correa de plástico. El comedero lo voy a poner en esta rana de acá. Y para eso voy a necesitar una escalera. Y ahora ya tenemos la escalera puesta y le voy a pasar este paso. Como pueden ver ya puse esta correa. Puse el palo por detrás para que no se viera. Ahora voy a poner las otras correas. Pásame la otra correa. Puse todas las correas. Ahora lo que falta es cortar con una tijera los pedazos que sobran y el gancho para el comedero ya está listo. No se olviden de recoger todos los pedazos de plástico que sobran para no dejarlos tirados. Hola amigos. Hoy vamos a hacer agua para colibríes. Es muy sencillo. Solo necesitamos azúcar, agua, una cuchara para medir y un medidor. Ahora vamos a medir una parte de azúcar por cuatro de agua. Ya tenemos 100 gramos de azúcar. Ahora vamos a pasar el azúcar a una olla. Ahora vamos a medir los 400 de agua. Aquí tengo los 400 mililitros de agua. Y ahora los voy a pasar a la olla. Los revuelvo con una cuchara. Con ayuda de un adulto vamos a hervir el agua para eliminar todas las bacterias. Ahora que ya hirvió el fuego, apagamos y dejamos enfriar. Ahora que ya está fría, lo echamos. Y ya está listo. Miren hermanos, vamos a ponerle el agua a los colibríes que yo preparo. Aquí ya llegaron algunos al comedero como este mialero. Los comederos también hay que mantenerlos. Se llenan de hongos y bacterias y se enferman los colibríes. Aunque los comederos sean una buena forma de traer los colibríes, lo mejor para eso es sembrar plantas para que los colibríes vengan y se alimenten de su net. Les voy a mostrar todas las que tenemos en nuestro jardín. Una de esas es esta. Esta se llama la lantana, que además atrae muchísimas mariposas. Y este es el ginger. Y aquí están súper florecidas los jades. En estos jades también vienen colibríes, mieleros y abejas. Las flores rojas también atraen a muchos colibríes, como la liconia. Yo también he visto que los colibríes vienen mucho a estas bromelias. Porque tienen varios colores rojos y un verde muy lindo. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta aventura. Suscríbanse al canal y denle like para tener más aventuras como esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!